Después de que se hayan registrado 200 solicitudes para participar en uno de los cursos del Proyecto Aire, tan solo 30 jóvenes desempleados han sido elegidos para recibir una formación en inglés y marketing virtual. Con estos dos nuevos cursos, el Ayuntamiento de Almería sigue apostando por iniciativas que fomenten la inserción laboral. 30 personas desempleadas que van a recibir formación en inglés para atención al público y marketing online. Bueno, desde el área muy satisfechos porque con estos dos nuevos cursos son casi 200 personas las que en el último año y medio han podido recibir formación por parte del Ayuntamiento de Almería en distintas disciplinas. Atención sociosanitaria, electricidad, cámara de televisión, inglés que se inicia ahora y bueno, pues así, un largo etcétera, aportando ese granito de arena para luchar contra la tasa de desempleo. Estos dos cursos han estado abiertos a vecinos de toda Almería y no se han limitado a personas en riesgo de exclusión social. Además, se requería un cierto nivel formativo como conocimientos de informática para poder participar en ellos. Estos jóvenes recibirán 240 horas de formación teórica y otras 60 de prácticas remuneradas en alguna de las empresas adheridas al proyecto.